No te asumes mucho, no te asumes mucho, vete moviéndote así, en plan... Ay, estoy cagado, wey. Mamá, salgo, wey. Te lo dije, wey. No te cagáis, wey. Vamos a quedarnos un rato acá, dale. El punto va lento. Hay que quedarnos un rato. Es que hay algunos que se quedan adentro de las casas, ¿entiendes? Porque como tocó en una ciudad, es más difícil la partida. Y además yo no tengo misil, boludo, sería lo mejor. Te dijo quién tenía misil. Esos tipos tenían misil. ¿Esos tipos tenían misil? Sí, wey. Lo vi morado, wey, pero no me daba tiempo, no me daba tiempo a tomarlo. Es verdad. Ok, estamos en buen lugar, pero ahora queda... Mira, lo máximo, lo mejor que nos podría pasar, ¿sabes qué? Que matemos a los dos que quedan, o que uno de ellos se mate dos, y que el último que quede solo sea uno. Sería uf. Porque sí, ya, o sea... Matamos uno. Escucho disparos, tranquilo, que se maten, no disparen. ¿Cuántas balas tiene? No, ya sé. Allí están, allá están. Ya aparece. Ya lo veo, se están matando, déjalo, déjalo, viste, está por pasar lo que te dije, wey, y veo el otro que queda. Veo el otro, está allá arriba. Oh, lo mató, quedan tres, quedan tres. Queda él, queda él, todo. Oh, lo meto un hitler. Oh, lo metí. Güey, hay que entrar al círculo, cabrón, corre. Déjalo, que se va a agarrar el círculo y se va a tener que tirar. Ahí viene, se tiró, se tiró. Se viene, me lo voy a encontrar, me lo voy a encontrar. Se va a morir. ¡Muerto! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! Venga, venga, que no me dio tiempo a bailar. ¡Firmes, miguel, firmes! ¡Vamos, Nero!